Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Y seguimos compartiendo junto a ustedes semanas muy especiales. Ya lo veníamos anticipando porque desde ya la esencia de estos tiempos comienza a estar previamente entre nosotros. Pero ahora sí, durante un fin de semana especial, Nochebuena, Navidad. Y en este marco de finalización de un nuevo año, de este decimosegundo mes del año, transitando diciembre en su culminación. Pero siempre hay mucho por compartir. Incluso noticias que van surgiendo de la mano de este tiempo en fin de año. Nosotros como siempre nos encontramos para sumar una nueva edición de nuestros pueblos, nuestros barrios. Mi nombre es Renata Alos Rodríguez. Y desde ya estamos en los estudios del canal VER TV en la ciudad de Venado Tuerto. Precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, al sur de nuestra querida Bota Santa Fecina. Y desde aquí expandiremos nuestra recorrida informativa. Sumaremos kilómetros y desde ya esperamos que ustedes también nos sigan acompañando. Vamos a la presentación del programa. Y a propósito de esto agradecemos a nuestros compañeros. que desde cada uno de sus lugares laborales sigue haciendo posible el encuentro a través de la pantalla de nuestro canal VER TV. Y algunos otros que también nos permiten acercarnos a ustedes que están del otro lado. Presentación del programa y ya venimos con las voces de los protagonistas. Y como siempre en este programa repasamos también lo que sucedió días atrás. Hacemos este compilado que nos permite revivir diferentes hechos y desde ya. Entre esos está el objetivo logrado de la selección argentina en el marco de Qatar 2022. En el desarrollo de este mundial donde finalmente lograron la copa. Allí con la dirección de Escalón y por supuesto todo un trabajo en equipo de cada uno de los jugadores. Vamos a repasar cómo fue la celebración en la ciudad de Venado Tuerto que finalmente tuvo esa esencia. La celebración y la congregación que realmente ocupó muchísimas calles del centro de la ciudad de Venado Tuerto que se pintaron de celeste y blanco como así el cielo también acompañaba. Así que a seguir quedándonos con esta alegría que ojalá se extienda en el tiempo y que todos los días nos recuerde esa alegría, toda la pasión que pusimos más allá de seguir caminando en el día a día nuestra realidad. Vamos hacia el repaso de lo que fue en Venado Tuerto la celebración tras ganar el Mundial 2022 gracias a nuestra selección argentina. El trabajo ha sido un trabajo en conjunto de que agradecerle sobre todo al personal pero también hay que agradecerle a la gente. Y en esto voy a hacer una salvedad, digamos, del partido anterior que si bien hubo unos desmanes también había sido de alguna manera planificado. Lo que sucede muchas veces cuando uno intenta planificar o organizar este tipo de eventos donde incluso no sabíamos como ayer qué cantidad de gente se podía movilizar, uno prevé algunas cosas, siempre está también previendo que algunas otras malas pueden pasar y nunca sabemos cuáles son esas. Entonces uno trata de cubrir todos los aspectos, bueno, pero a veces las cosas suceden como nos sucedió en el partido anterior, ya casi finalizando, que bueno, que en este evento con algunas medidas más que pudimos fortalecer pero también tuvimos mayor cantidad de gente, bueno, hemos logrado por lo menos llegar al resultado de cuando hacemos una evaluación de cómo transcurrió todo para nosotros es muy positiva. Ayer también tuvimos, fuera ya del horario, bien tardecito, ya cuando intentábamos también volver a empezar a desalojar las zonas para poder habilitar el tránsito, hubo algunas corridas, algunas peleas igrescas entre jóvenes que duraban un ratito y solas se desarmaban, donde no se necesitó intervención de la policía, que también a veces hay que pensar esas acciones. Muchas veces la intervención de la policía puede terminar generando un conflicto más grande, o corridas más grandes y ponen en peligro a más gente de la que puede estar. Digo, esas evaluaciones no son fáciles de hacer, nosotros generalmente esas evaluaciones se las dejamos porque aparte es potestad y facultad de las fuerzas de seguridad con quienes estuvimos ayer, la verdad que lo bueno de ayer, más allá del personal que estuvo, estuvieron los jefes de las fuerzas de seguridad con nosotros en el lugar, así que bueno, todas las decisiones y las evaluaciones que hacíamos se hacían en conjunto, ¿no? Y a Mende, la cantidad de gente que tuvimos trabajando entre las fuerzas de control urbano, el personal de control urbano, las fuerzas de seguridad y todo, habíamos sido una clase de 100 personas ayer abocadas al control y la organización de este evento. tuvimos dos móviles de bomberos apostados en el lugar que también colaboraron con atenciones que se sumaron a dos móviles, dos ambulancias del municipio también apostadas en el lugar y las atenciones del CIES al llamado, bueno, que entre estas tres partes logramos trabajar las emergencias que se fueron dando en el momento, ¿no? Muchas de ellas han tenido que ver con personas descompensadas, algunas con heridas cortantes. En el medio tuvimos, nosotros tuvimos un registro de tres accidentes, que también había que salir del lugar e ir a los accidentes, con lo complicado que era también organizar, ¿sí? El tránsito, porque una cosa era la gente que estaba en el lugar festejando, pero después teníamos alrededor toda una caravana que se iba produciendo de autos y de motos que había que también controlarlo, ¿no? Entonces, incluso el vallado que nosotros previmos, por momentos lo fuimos corriendo, ¿sí? En función también del tránsito que iba circulando y que no eran personas que se bajaban a festejar. Bueno, cuando venía alguna ambulancia también teníamos que prever dónde le abríamos paso o camino a una ambulancia que no estaba en el lugar, generalmente las del CIES, que, bueno, necesitábamos para que venga a cubrir algún tipo de atención, pero la verdad que creo que se trabajó muy bien. Y por supuesto que siempre hay diferentes promesas, cábalas, y muchos ahora tienen que cumplir aquello que han manifestado. Si gana la selección, si lo logramos, hago tal cosa. Y es así que surge mucho la ocurrencia y la orientación por hacerse algún tatuaje, por dejar allí puesto en su piel lo que ha significado este Mundial 2022, que para muchos fue la primera vez esta experiencia de ser campeones. Así que vamos a enterarnos con uno de los tatuadores de la ciudad de Venado Tuerto que se desempeña en este rubro, que nos cuenta de qué manera viene siendo la demanda y también cómo se ve implicado su trabajo dentro del desarrollo de la tarea que siempre realiza, pero influenciado por este Mundial 2022 y desde ya, fundamentalmente, con el resultado obtenido. Además, yo viendo los noticieros, lo único que escuchás anteriormente, el tema de tatuaje, tatuaje, promesa de tatuaje, la gente que se está tatuando, esta mañana estaba viendo vivos de lugares de tatuaje muy conocidos en Buenos Aires, con tatuadores, haciendo vivos de... y todo relacionado, es como decir, está tan de moda que a la hora de pensar en una especie de promesa, lo primero que pensás, me tatuó tal cosa. Es Messi, la copa y la fecha, son las tres cosas más pedidas. Sí, las tres estrellas, claro. Exactamente, las tres estrellas, los tres años, la copa continuamente a mansalva y un poco en menos medidas, suponiendo el escudo de la AFA o esas cosas así pronunciamos. Previo no teníamos nada, por el miedo de la gente. No, 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 fue todo callado, todo post y también hice la promesa porque prometí, porque hice la promesa. O sea, puede venir la gente con ya la idea ya totalmente decidida o acá lo orientamos un poquito, generalmente con el tema del tamaño, muchas veces me piden, me piden, me pasan fotos, súper cosas, les quiero decir, no, en 10 centímetros, en 5, no, no, imposible. Entonces nos guiamos un poco para llegar a un arreglo que sea algo lindo, que se les luzca y que no se les arruine con el tiempo. Son cosas, sea poner tipo realistas, tipo fotos, así, que les damos turnos. Y son cosas chiquitas, tipo firma, cosas chiquitas, así. Acá somos dos tatuadores que estamos acá continuamente, todo el día, estamos desde las 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche de corrido, de lunes al sábado, o sea que generalmente hay algunos desocupados, no se viene alguna pasa de pasada, yo me creo que hace todo eso, y si lo hacemos en el momento, no hay problema. ¿Vos lo pensaste la semana pasada, que si Argentina sale campeón, puede llegar a pasar esto? Y sí, 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 porque automáticamente ya, ya, bueno, ya estábamos en la final superando, yo volvía a los noticieros y todo, y todo el mundo hablaba de promesas, qué promesas vas a hacer, hiciste alguna promesa, y en toda esa promesa, en la vorágine de promesa, yo alguno en 60, 70% tatuaje. A nivel grande, cosas así, en la espalda lo mismo, o sea, pero en las piernas, viste, un muro es una parte bastante grande que se puede, que se reluce, y se relaciona con el fútbol, en las piernas, y está ahí. Y en la espalda también. Sí, 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 en la espalda también. Vamos a girar la página y encontrarnos con otros temas, y así también vamos a repasar lo que sucedió en cada mes de este año con el desarrollo de muchísimos y diferentes talleres que fueron posibilitados por el gobierno local, que en muchos casos permiten la realización de actividades recreativas, creativas, manualidades, diferentes propuestas y disciplinas, y muchas también que significan una salida laboral y se convierte en un emprendimiento para cada una de las personas que asisten. En los últimos días se dio, como corresponde, el cierre a estos talleres 2022. En ambos lugares, por un lado, fue escenario de esto la Casa Museo Cayetano Silva, pero también una de las plazas y grandes espacios públicos de la ciudad de Venado Tuerto, con la disposición de su anfiteatro, fue escenario de una exposición de moda, donde también quienes formaron parte del área de confección y todo lo que tiene que ver con el ámbito textil y la elaboración y, en este caso, producción de ropa, como así también se sumó la creatividad desde la peluquería y hubo baile. Se lograron agrupar todo lo que sucedió en el marco de los talleres de este 2022 para hacer un cierre y vamos a escuchar cómo preveían hacer esto. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, de alguna forma, de seguir con el cierre de los talleres. Ya estuvimos arrancando hace una semana y media atrás con el cierre de teatro y con el cierre de los talleres de folclore, ritmos, tango y el cuerpo folclórico. Y en esta oportunidad hoy nos congrega este espacio que es tan parte del ADN de la ciudad, me gusta siempre decirlo así, que es el museo para el cierre de lo que son los talleres de pintura decorativa, corte, confección y reciclado, cestería, tejido y soft. Y también vamos a tener el cierre y exposición del taller de cómic y manga que está a cargo de Mauro Rojas. El día de hoy, bueno, la apertura de las puertas del museo va a ser a partir de las 18 y 30 horas. Ahí vamos a contar con la exposición de todos los trabajos, vamos a ver cuadros, vamos a ver creaciones, vamos a tener pintura en vivo, vamos a tener armado de soft y tejido en vivo, vamos a tener a Mauro ilustrando también en el momento todo lo que suceda en esta jornada. Y aproximadamente a las 8 y media de la noche vamos a abrir un pequeño desfile como fondo en este hermoso patio el cual van a exponer, bueno, algunas prendas que se realizan en el taller de corte, confección y reciclado y de tejido también. Este evento va a durar de 18 a 30 horas hasta aproximadamente las 22 a 30 horas. Y mañana también repiten la misma actividad, ¿verdad? No, en realidad hacemos otro cierre de talleres de otros en Plaza Italia, llamado Expo Moda, ahí vamos a tener el cierre de moldería, corte confección y de peluquería, corte masculino y barbería. También a partir de las 18 y 30 horas vamos a tener diferentes stands en donde vas a poder ir a donar un mechón de pelo, donde vas a poder ir a cambiarte el color, donde vas a poder ir a hacerte trenzas, cortes, trabajar barbería y corte masculino. Bueno, vamos a tener la presencia de los food trucks y también del patio cervecero, bueno, cortesía del área de producción. Y 8 y media barra 9 de la noche vamos a tener el desfile, cuatro pasadas de todas las creaciones que estuvieron trabajando las alumnas de este año. Urbano Classic, abrigos, vestidos y una pasada en black and white. Y en el medio vamos a tener así como unos condimentos para darle energía a la noche, que tienen que ver a, le van a bailar las chicas de Wians y también vamos a tener una intervención de Lucas Cerdá con el equipo de ritmos. Hay talleres puntuales en donde le ayudan a poder desarrollar estas destrezas, esta disciplina, más que nada para el área de corte confección y también, bueno, lo de reciclado, y que están dando los primeros pasos y se están animando a participar de los paseos de la ciudad con sus creaciones. Y gran parte de quienes asisten a los talleres, como también nos gusta mencionar, cumplen este rol de acompañamiento y de armado de equipo y de grupo, pero que también los ayuda a poder seguir avanzando en esto que tanto les gusta. Algunos talleres van a tener propuestas de verano que vamos a anunciar en las próximas semanas y hay otros que sí, que van a frenar y se van a preparar para todo lo que va a ser la edición 2023, que tiene prevista comenzar aproximadamente en marzo. Y vamos a reencontrarnos con el ámbito del deporte, pero con otra disciplina. Dejamos por un momento el fútbol, que por supuesto ha logrado la unión y esperamos que haya sacado las mejores emociones de cada uno de ustedes. Ahora es momento de ir hacia el volei con algunas adaptaciones y sus diferentes maneras de realizarlo. Y hubo un grupo de benadenses que estuvo representándonos en un importante nivel, en una importante competencia. Así que vamos a enterarnos de qué se trató esto y de qué manera se dio la participación. En el Consejo tenemos la costumbre de destacar cuestiones como el deporte, la cultura, la ciencia, distintos hechos, digamos, o representantes de la ciudad en cuestiones, como te decía, deportivas, culturales, y que nos trascienden como ciudad, que nos representan afuera. Y bueno, independientemente del resultado, porque la verdad que detrás de esto hay muchísimo sacrificio, muchas horas dedicadas, y bueno, queremos siempre ponerlo en valor, hacerlo conocer también a la sociedad. Ya hacía bastante que teníamos aprobada esta declaración de interés a Enzo y a Isaac, y también, bueno, a Sebastián, que es el entrenador de ellos y que también representa a la Federación Santa Fecina en el cuerpo técnico, que bueno, hoy no pudo estar presente. Pero bueno, no queríamos dejar de darle este reconocimiento, porque nos parece, como decía, independientemente del resultado, muy importante esta participación que tuvieron entre ríos en un torneo, y que bueno, que seguramente en el futuro van a seguir representándonos, porque se están preparando para eso. Bueno, espero que hablen un poco ellos comentando de qué se trata. Hubo dos captaciones, bueno, como es Santa Fe, se hizo en tres lugares, Rosario, Santa Fe y Rosario. Bueno, acá vinieron a las canchas de Beach Volley del Club Ciudad, 60 chicos habrán sido, más o menos. Dentro de esos 60 chicos, eligieron a 10, de todas las categorías, para ir a una segunda captación, que fue en Rosario. Esa segunda captación, eligieron las duplas, ahí las duplas ya pensando en el Nacional. Y bueno, eligieron las duplas, después de ahí, de elegir las duplas, nos mandaron un mensaje para volver ahí a entrenar. Fuimos, habríamos ido tres veces más, cuatro, a entrenar a Rosario. ¿Juntarse con el resto de los compañeros? Con nuestra dupla. Por ejemplo, yo mi dupla era de Rosario, entonces teníamos que juntarnos para poder ajustar cosas y entrenar, ¿no? Bueno, y después, bueno, fuimos al Nacional, en Entre Ríos, en Cerrito, nada. ¿Difícil? Y el sub-18 había muy buen nivel, todas las categorías muy buen nivel, y no, no pudimos complementar bien con mi compañero, no pudimos complementar muy bien, pero bueno, la experiencia y todo lo que aprendí es increíble. Eso no te lo quitan, por más de un resultado, no te lo quita nadie. Fue una experiencia muy hermosa, sinceramente, una oportunidad única, y bueno, más o menos en el torneo, mi experiencia, que bueno, yo quedé tercero con mi dupla, no pude entrenar mucho durante el año, porque él se ausentó en todas las distintas concentraciones que hicimos en Rosario, pero bueno, a pesar de eso, tuvimos un buen resultado, allá en el torneo de Cerrito, y eso. Nosotros después del torneo seguimos entrenando por cuenta nuestra, acá en el club, bueno, la idea es ir a entrenar a Rosario cuando podamos, apenas podamos, por el nivel, y justo ayer arrancó la temporada de Beach Volley en el club, oficialmente, así que nada, ya estamos con el profe entrenando a full, y arrancamos con todo, de vuelta. Torneo Nacional de Beach Volley que tuvo a deportistas específicamente de esta disciplina representándonos, así que el orgullo y por supuesto las felicitaciones. Y vamos a seguir en este área deportiva, pero ahora vamos a refrescarnos un poco porque nos vamos a sumergir. Vamos a ir hacia la ciudad de Rufino con su parque municipal que tanto esperó luego de atravesar paso a paso las obras necesarias que finalmente se concretaron, con una inauguración posterior a la puesta en marcha, con una interrupción también, porque tras la espera de poder ponerse en funcionamiento llegaban algunas cuestiones otra vez con el COVID, pero por suerte esto actualmente quedó en el pasado. Esperemos que la situación sanitaria sea la mejor o si algo surge pueda controlarse, pero volvemos al eje, el parque municipal de la ciudad de Rufino que inauguró días atrás esta nueva temporada y ya comienza a aprovecharse por todos, desde los más pequeños a los más adultos, con diferentes disciplinas, actividades en el marco de la colonia y también la posibilidad de ir a pasar los días y este calor. Sí, sí, la verdad que después de tanto trabajo estamos ultimando los últimos detalles con el juego, las piletas, la limpieza, así que bueno, venimos bien. La pileta está toda nueva, los motores andan muy bien, de todas las piletas se logró llegar un equilibrio con eso, así que toda la temporada les aseguro que va a estar bien en el agua. El tema de los carnets vale mil pesos por única vez, es toda la temporada, después menores de cinco no pagan y los mayores pagan 200 pesos y los menores 100. La enfermera para la revisación va a estar de 13 a 19. La pileta se abre a las 9 y se cierra a las 20 horas. Generalmente a la mañana no viene mucha gente pero cuando haya colonia siempre nos organizamos bien, el horario de pileta de la colonia es a partir de las 11 así que la gente puede venir de 9 a 11 tranquilamente. El horario de nado en la pileta mediana exclusivamente de nado es de 12 del mediodía a 15 horas y a las 15 es como se va a habilitar el juego. La verdad que es un juego acuático con toboganes que la gente se desliza a través de ellos con un sistema hídrico la verdad que es muy divertido muy lindo ya lo estuvimos probando y la verdad que dan ganas de tirarse todo el tiempo está muy bueno. Y con respecto a lo que va a ser esta tarde la inauguración después de los discursos y demás sabemos que va a haber una serie de actividades. Sí, va a haber a Coazumba están todos invitados a bailar dentro del agua y va a haber una exhibición y un torneo de volei con las chicas de Club Newbury que se ofrecieron a venir a jugar al volei con los que quieran hacerlo. Tema de colonias ya tenemos 400 inscriptos la verdad que un éxito y por lo que me dicen van a seguir sumándose va a cerrar la última semana de diciembre y ahí vamos a ordenar los grupos para comunicar los que hayan quedado la idea es que queden todos pero ahí por ahí tengo que ver las irregularidades que hay con el tema de que no pudieron cargar el certificado médico y por ahí subieron el DNI o algún tipo de otra foto o un certificado de otro año por lo que estuve viendo así que se les va a estar comunicando y para que el primer día de colonia me traigan toda la documentación con la planilla la provincia me manda 8 cargos y yo completo el resto lo que haga falta para que cada grupo tenga entre 3 y 4 profes y si se siguen sumando pondré más profes no hay problema por eso el año pasado me manejé de esa manera y la verdad que resultó una colonia muy linda así que bueno no hay problema cada profe va a manejar un grupo reducido no van a ir grupos numerosos si de la edad van a ser muchos pero cada profe maneja un grupito así con la pileta porque muchos padres me preguntaban cómo es el tema de pileta mirá se le va a enseñar a nadar se le van a hacer juegos recreativos en el agua y no se van a meter todos juntos van a ir por turnos y grupos reducidos siempre la colonia de discapacidad viene de la mano con la colonia siempre estuvo así que este año también tengo dos profes tres profes destinados a eso también va a estar la colonia para tercera edad tercera edad también viene a colonia estamos viendo el horario pero está incluido en todos los rangos de edades no te muevas inicio de espacio publicitario ver tv la nueva imagen de venado y la región somos regionales en santa fe venado tuerto señal oficial de venado visión carmen el ortondo santa isabel maría teresa huelray hugues rufino santi espíritu san eduardo san gregorio teodelina vivo de alvear en córdoba arias en buenos aires arribeños general arenales ascensión la angelita ferré trinidad iriarte alberdi ver tv la nueva imagen de venado y la región llegó a venado tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet venado visión la tiene flash venado visión avenida casa y 245 teléfono 03462 421 620 421 602 en cofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con en cofirsian te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresa a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar emcofir una empresa que sabe lo que hace toda una vida acompañando la fuerza de tu suelo toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen consulta nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar cooperación seguros 95 años junto a tus ganas de crecer si querés consumir frutas y verduras frescas verdulería margarita en marconi esquina santa fe hace tu pedido al 4281 08 en facebook verdulería margarita una flor de verdulería ahora en Venado Tuerto una nueva forma de comer pizza para vos y tu familia llegó Mr. Cono eventos corporativos cumpleaños infantiles casamientos despertar 15 años y todo lo que se te ocurra 15 54 41 96 y 15 33 28 70 Mr. Cono La Valle 1913 Venado Tuerto no dejes que te lo cuenten probalos vos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Nos vamos a ir hacia otra de las ciudades del sur de nuestra provincia de Santa Fe precisamente Villa Cañas porque allí también se dio el cierre de los diferentes talleres que la comunidad cañaseña tuvo posibilidad de acceder de aprender y de disfrutar así que vamos a enterarnos cuál es el balance de lo sucedido durante todo el año en el marco de estas propuestas y cómo también fue este cierre ya que noviembre y aún más diciembre son meses que permiten realizar todas estas actividades y darle una culminación a todo lo realizado durante el año y siempre se hace un balance del año bastante activo porque bueno venimos de de una pandemia que nos estancó un poco y después quisimos salir todos a recuperar un poco lo que habíamos perdido aquí en el centro cultural desde la dirección de cultura ofrecemos muchísimos talleres culturales que se vinculan con la parte artística digamos el dibujo la pintura el teatro la música la danza artesanías digamos talleres de tejido de coro de canto colectivo bueno 17 talleres en total que eso le da bueno bastante vida y participación a todos los ciudadanos de Villa Cañás y bueno después tuvimos varios festejos varias ferias que hicimos en las plazas para darle participación a los artesanos siempre apuntando al bueno a colaborar con el trabajo que ellos hacen diariamente y darle espacio para que puedan promocionar sus productos está trabajando con emprendedores sí con emprendedores también con la oficina de producción y empleo bueno organizando algunas ferias en las plazas hicimos algún ciclo de arte itinerante en uno de los barrios que nos había quedado trunco el año pasado con música en vivo participación de artesanos juegos para chicos con entrada libre y gratuita para que para que se pueda disfrutar de eso también tuvimos los 120 años de Villa Cañás todo un desafío todo un desafío bueno para realizar un festejo acorde digamos a esa situación con desfile participación de distintas instituciones intermedias educativas y bueno un gran festejo acá en el predio Mirta Alegrán donde ustedes bueno están viendo que se está también armando el escenario el nuevo escenario que lleva el nombre de los tres maestros y estamos bueno en vísperas de una reinauguración de eso en realidad la mayoría de los talleres se desarrollan acá pero como vos decís en la sala madre Teresa de Calcuta también se da el taller de percusión en la sala barrio sur los talleres de tejido y siempre tenemos el Zoom el salón de usos múltiples que están ubicados en el predio Mirta Alegrán donde también funcionan diferentes talleres así que es un poco esa mirada de descentralizar y poder dar posibilidad a la gente de no solamente venir acá que está en un lugar céntrico sino también en los barrios tenemos docentes capacitados que vienen muchísimos chicos seguro por la cuenta que sacamos en relación a los diplomas que entregamos este año unas 300 personas participan de los talleres culturales y bueno también están los talleres deportivos que hay varios y bueno los chicos en el taller de danza tenemos alrededor de 60 chicas que vienen a participar en el taller de dibujo la profe no tiene cupos el taller de canto colectivo donde no solamente se trabaja por ahí no tanto la técnica sino el participar con el otro donde el chico se siente contenido con el otro en el canto grupal el teatro también participaciones grupales me parece que eso hace que el chico tenga ganas de participar desde ese lugar y no se sienta tan yo digo esto de cantar y o actuar solo parado en un escenario es complejo entonces cuando vos te sentís parte de un grupo los chicos vienen participan sabemos que es difícil pero me parece que ahí suceden cosas muy interesantes que tienen que ver no solamente con lo específico artístico sino con la formación de valores desde que estoy han funcionado diferentes talleres con el tiempo pudimos abrir algunos más por ejemplo el taller de acordeón que es un instrumento que viene de nuestros abuelos o bisabuelos que es tan característico de acá sí, son instrumentos que han quedado a lo mejor guardados en algunos roperos y para sacar las bolillas lo volvimos lo volvimos a tener y hay tal vez una o dos personas y se sostiene para eso para que no se muera ese instrumento que es tan bueno para nosotros tan importante y tan significativo tenemos el gran evento cultural que es de Villa Cañás la Feria Nacional de Artesanos tuvimos la vigésima edición este año después de la pandemia que nos truncó tuvimos son tres días consecutivos en el marco de la Plaza Central fue este año y bueno después de este parate pudimos colmar la plaza de color de aromas de sonido de sabores participación de los tres clubes digamos con lo que respecta al bufet y recibimos más de 130 artesanos de todo el país que bueno están esperando esa fecha para venir y mostrar sus productos y tuvimos el gran cierre ahí con Bersuit Bergarabá nosotros hablando de proyecciones hicimos en las vacaciones de invierno proyectamos películas para los chicos gratuitos y bueno acá el Centro Cultural estuvo colmado con más de 450 chicos en cada función vamos a hacer cine en verano por los barrios en los diferentes barrios como hicimos bueno este verano que pasó y bueno proyectando un poquito más lo que se viene la ciudad la ciudad de Rufino nos vuelve a convocar pero desde otras entidades e instituciones precisamente la asociación de bomberos voluntarios y a través de cada uno de sus integrantes siempre están presentes en cada una de las emergencias donde son requeridos pero también siempre se toman el tiempo y se dedican para poder ser parte y sorprender a la comunidad en momentos especiales así es que en el marco de esta navidad pretenden realizar una recorrida por toda la ciudad de Rufino incluso con el protagonista de estas fechas Papa Noel llega a Rufino con los bomberos voluntarios como cada año vamos a llevar a Papa Noel por cada sector de nuestra ciudad por puntos específicos de la ciudad para poder recorrerla de punta a punta como recordarán el recorrido va a ser el mismo del año pasado se va a salir desde el cuartel a la hora 18 el sábado 24 se va a hacer la primera parada en el barrio Jardín y desde ahí vamos a ir para el sector de la escuela 6426 desde ahí a la plazoleta del barrio norte al Chepibe vamos a pasar por el barrio Cibeli culminando en el parque municipal en la esquina de Echeverría y Moreno sí, bueno que tengan en cuenta la gente que si bien salimos a la hora 18 desde el cuartel van a tener que tener un poquito de paciencia la gente que va a estar al final del recorrido porque otros años por ahí están ansiosos ya de las 6 de la tarde y llevan buen rato el recorrido porque nos bajamos papá no se saca alguna foto con los chicos de ir al lado de la autobomba así que bueno va a ser otro momento lindo como el año pasado aproximadamente estamos 20 minutos no se extiende mucho más que eso porque para que los últimos las últimas personas no se extienda el horario que no lleguemos a las 9 de la noche porque bueno justamente es 24 claro porque es 24 y bueno todos ya se están preparando para la cena entonces tratamos de estar un tiempo prudente sí dejar a todos los chicos contentos todos van a tener su regalito sus caramelos chupetín galletitas vamos alguna foto y seguimos ya hay comercios que se adhirieron que ya empezaron a colaborar como también personas particulares y bueno se van sumando día a día por eso todavía no queremos no hablar a nadie pero sí oportunamente vamos a hacer el correspondiente agradecimiento siempre gracias a las personas porque nosotros lo único que hacemos es hacer de intermediarios y bueno y ustedes que difunden siempre para sacarlo por las redes sociales por sus medios pero bueno tenemos que agradecer sí a las personas que hacen posible esto que son los que colaboran con el regalito Hugo ¿cuántas unidades se van a ver afectadas a esto? posiblemente van a ser dos como el año pasado una que va a llevar a Papá Noel y la otra que va a ser una unidad de apoyo que va a ir desde atrás para que los chicos puedan sacar una foto también vamos a ir algunos bomberos uniformados vamos a regresar a la ciudad de Venado Tuerto y ahora nos vamos a ir hacia el ámbito de las instituciones educativas porque si bien nos encontramos en este receso que lleva a las vacaciones donde culmina la circulación de muchas personas pero desde ya las escuelas siempre continúan trabajando y también la época de vacaciones puede significar una posibilidad desde ya si se cuenta con los recursos el acompañamiento y el apoyo necesario para realizar las obras los remodelamientos las adaptaciones que el edificio necesita o añadir algunas nuevas propuestas para mejorar y transitar de otra manera el día a día en estas instituciones educativas una vez más se realizó y concretó la entrega de los fondos por parte del municipio así que vamos a enterarnos a través de los diferentes funcionarios de distintos niveles del estado de qué manera se desarrolló esto y también cuáles fueron estas 14 escuelas beneficiadas y qué orientación tendrán estos fondos Sí, realmente ya la tercera entrega del año con una inversión de 13.600.000 pesos que beneficiará a 14 instituciones educativas de nuestra ciudad instituciones que son públicas de gestión pública y privada así que realmente es un beneficio para toda la comunidad educativa de Venado Tuerto teniendo en cuenta que en muchas de ellas funcionan más de un nivel educativo que conviven primario, secundario y terciario en varios de ellos con lo cual es un gran aporte para toda la comunidad de esas diferentes instituciones Otra de las cosas que es para resaltar que se viene trabajando de forma conjunta entre Región Séptima entre la Federación de Cooperadoras siempre aunando criterios y haciendo la selección de todos los proyectos proyectos que durante el año ya llevan un total de entrega de 43 millones de pesos que fueron invertidos en diferentes obras de infraestructura y que comprenden readecuación pero también construcción de nuevos espacios casualmente hoy vamos a estar entregando fondos para poder construir un aula más que como decía es para un instituto donde conviven tres niveles educativos con lo cual el beneficio va a ser desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas de la noche para que diferentes tipos de estudiantes puedan pasar por ella y que se sientan a gusto cruzando siempre tratamos de que aunemos los criterios entre todas las partes que veamos cuáles son las prioridades y siempre pensando los tiempos de entrega también siempre viendo de las posibilidades de aquellas obras que llevan un mayor tiempo y que en materia de seguridad pueden ser un riesgo para los estudiantes hacemos las entregas previo al periodo de receso invernal o de verano justamente para que puedan trabajar en esos meses con la mayor comodidad posible y que no represente un riesgo para la comunidad educativa por eso siempre hacemos una entrega a principio de año para subsanar todos aquellos inconvenientes que se tengan con lo que es calefacción de gas o eléctrica pensando ya que en mayo o junio empieza el frío entonces las entregas de marzo normalmente son para contribuir a las mejoras en ese sentido en junio hacemos la entrega también para que se pueda trabajar en el periodo de vacaciones de invierno y como hacemos hoy en periodo de verano también para trabajar enero y febrero que hay menor cantidad de actividades bueno lo que establece la reglamentación justamente es que pueden utilizarse estos fondos para todas aquellas instituciones donde funcionen actividades educativas con lo cual al socio educativo al funcionar dentro de la región séptima también puede recibir esos fondos y es una de las de las primeras entregas ya hicimos una en la segunda entrega esta sería la segunda entrega que estamos realizando pero que anteriormente no se venía haciendo y nos parece necesario también tenemos previsto ya cuáles son las escuelas que no no estuvieron presentes en esta entrega pero sí que van a estar en el periodo de febrero o marzo así que siempre recibiendo en todo momento del año esos proyectos y haciendo las evaluaciones en conjunto celebro este momento en venado tuerto de entrega de FAE es un cumplimiento amplio el que hace la municipalidad de venado el que hace la provincia de santa fe con el pago de los fondos y el que hace nación con el pago de los fondos de financiamiento educativo también es decir que el municipio recibe de nación y de provincia y redistribuye en las localidades a través de los dos fondos lo que sí queda en claro tanto con la entrega de FANIs regionales FANIs provinciales fondo de financiamiento educativo fondo de asistencia educativa es que estamos en presencia de un estado nacional provincial y local presente en las instituciones y eso es para celebrar la infraestructura nos sigue convocando pero ahora de lleno en la ciudad de venado tuerto a través del acompañamiento que debe realizar y así se concreta el gobierno de la provincia de santa fe más de 55 millones de pesos se han aprobado para que la ciudad de venado tuerto los esté recibiendo pero además de enterarnos sobre este monto sus objetivos el destino de los mismos también nos enteramos de lo que sucede precisamente durante este fin de el viernes en el ingreso a un fin de semana tan especial porque finalmente con la presencia del gobernador Omar Perotti así está previsto se hará la entrega final de las 64 viviendas del barrio Santa Fe de la ciudad de venado tuerto que desde ya fueron construidas con las características perfectamente pensadas realizadas un modelo arquitectónico totalmente moderno como así también ya cada una de estas familias que lograron concretar su sueño de la casa propia ingresan y cuentan con todos los servicios disponibles en cada una de las unidades habitacionales como así también se realizaron diferentes servicios que urbanizan a esta zona para realmente poder vivir como se debe en este sector de la ciudad de venado tuerto todos los meses estamos hablando o cada vez más seguido de los fondos provinciales que llegan a la ciudad de venado tuerto desde que Omar Perotti fue gobernador desde que José Freire está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Institucional el acento o la mirada tiene que ver con el territorio Perotti ex intendente de Rafaela José ex intendente de venado tuerto mirando el territorio entonces la idea es transferir fondos para la mejora de los vecinos de cada uno de los municipios y comunas la semana que viene o primeros días del mes de enero están llegando 57 millones y medio que corresponden a obras menores hoy el día de hoy se votó se aprobó el acta correspondiente así que los primeros días los últimos días del mes de diciembre los primeros días de enero se va a estar transfiriendo estos fondos la semana pasada impactaron en las cuentas municipales 50 millones que son de los bonos de la provincia ese juicio que había entre nación y provincia y que el gobernador Perotti con José Freire decidieron lograron destrabar y que fuera para los municipios y las comunas esto hace decir que entre noviembre y diciembre el municipio de Venado Tuerto ha recibido 56 millones es decir recibió 57 millones por fondo de obras menores y 56 millones por los fondos del consenso más 17 millones que ayer Pablo Rada lo decía que es para la compra de un compactador que tiene que ver con el basural con el basural que es el consorcio regional mañana 8 de la mañana para la alegría de la gente y de todos los venadenses va a llegar el gobernador Teatro Ideal 8 de la mañana donde se van a hacer la entrega de las llaves de las viviendas de las 64 viviendas entendemos también que es bueno para todos hablamos del déficit habitacional que siempre hay en Venado Tuerto esta gente que en su gran mayoría estaba alquilando que pase a tener una vivienda propia quiere decir que hay hay más casas para todos los venadenses porque hay un gran déficit de habitación Cada localidad pueblo o ciudad tiene sus necesidades su demanda algunas avanzan a buen ritmo en algunos aspectos otras en otros y de esta manera se genera una necesidad constante donde el Estado debe estar presente y es así que nos vamos a ir hacia La Chispa pero también a Godeken porque finalmente ambas localidades lograrán una mayor conectividad a través de la realización de una importante obra y precisamente el gobernador de nuestra provincia Omar Perotti trajo toda la información Soy el que prefiere pavimentar primero porque sé que esas rutas necesitan la repavimentación pero vamos un poquito más despacio pero vamos por pavimento hay que salir de la tierra entonces la primera inversión es esta es para garantizar la comunicación y viene después la otra porque el movimiento que va a generar esta ruta necesita encontrarse después con una 15 mejores condiciones y también las otras complementarias es parte de lo que en el presupuesto se ha trabajado para incorporar por lo cual la región puede estar pensando en ese desarrollo en los próximos tiempos esta que genera una alternativa importante para toda la comunicación no solamente de Godeca en la Chispa la Chispa Godeca sino de toda la región del departamento casero del departamento general general López y bueno a esto habrá que ir complementándole con las reparaciones necesarias pero decisión tomada los recursos están para esta obra en el presupuesto del año próximo los de las posibilidades de estar reacondicionando la ruta 15 como estaba planteando por hoy llegamos al final de esta recorrida informativa en el marco de este programa nuestros pueblos nuestros barrios deseamos que lo hayan disfrutado y por supuesto la semana próxima nos volveremos a encontrar y lo fundamental desearles y manifestar para cada uno de ustedes que tengan un gran fin de semana que esta fiesta realmente logre revivir los valores necesarios y que puedan compartir con sus seres queridos sean muchos o pocos pero que realmente su alma su corazón pueda nutrirse muchas gracias que estén muy bien hasta pronto y los mejores deseos comuna de santi espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS